Señor Presidente, señor Secretario General, autoridades de la OIT, delegados, en nombre de la República Dominicana, reciban todo nuestro afecto y gratitud. Felicitamos al Gobierno de los Emiratos Árabes por ser el anfitrión de este importante evento, crucial para el futuro de la OIT, y agradecemos la cálida bienvenida a esta maravillosa e impresionante ciudad de Dubái. Quiero aprovechar la oportunidad que nos brinda este espacio para renovar el compromiso de nuestro país con los objetivos de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones y muy especialmente con la implementación de la Agenda Conectar 2020. Prueba de este compromiso y esta visión compartida es la puesta en marcha del programa República Digital que está implementando el Gobierno del Presidente Danilo Medina desde el año 2017 para lograr la completa inmersión de nuestro país en la era digital. Este ambicioso programa comparte plenamente los objetivos de la OIT, especialmente en lo que se refiere a las tecnologías de la información y la comunicación y el Internet que faciliten y aceleren el crecimiento y el desarrollo socioeconómico sostenible. El objetivo principal de República Digital es el cierre de la brecha digital en todas sus formas, avanzando simultáneamente en los ejes de educación, acceso, productividad, empleo, gobierno digital, ciberseguridad e inclusión. El Indotel y la OIT vienen cooperando de forma estrecha en el fortalecimiento y modernización del marco legal para las telecomunicaciones y las TIC en la República Dominicana en beneficio de los usuarios. En mi país estamos en plena modernización de las telecomunicaciones y la experiencia de la OIT ha sido excelente a la hora de diseñar políticas y normas para entender las necesidades del sector. Agradecemos el apoyo constante y los valosos aportes de la OIT. Finalmente, quiero mencionar que para nosotros fue un honor acoger el pasado mes de junio el Simposio Mundial de Creación de Capacidades en TIC celebrado por primera vez en nuestra región. Confiamos en seguir profundizando nuestra cooperación con la OIT y seguiremos contribuyendo de forma decidida a que el Caribe, Centroamérica y el resto de la región desarrolle todo su potencial en materia de telecomunicaciones e inserte plenamente en la Cuarta Revolución Industrial. Muchas gracias. Gracias.